Sí, gracias al esfuerzo de los ganaderos, que están viendo un futuro diferente, que están viendo que a partir del cambio de las reglas de juego hay previsibilidad y bueno, están apostando en algo que es de alto riesgo y a largo plazo, que es la ganadería. Lo vemos a través de los precios, el interés de comprar reproductores, tanto machos como hembras, para poder recomponer los rodeos y bueno, la Argentina poder volver a tener 60 millones de cabezas, 61 como tuvimos el año 2006 o más, porque el mundo está demandando fuertemente la carne a nivel mundial y la carne argentina tiene un gran prestigio y ¿qué hay que hacer? Primero que tengamos toda la oferta necesaria y también llegar a precios competitivos a la mayor cantidad de mercados posibles. ¿Y las condiciones macroeconómicas, cómo las ves hoy para poder insertar nuestro producto? Bueno, primero teniendo gente, digamos, eficiente e idónea en los lugares de decisión, cosa que no pasaba con el gobierno anterior. Ahora hay otras reglas de juego. Los argentinos todos estamos trabajando para recuperar el desastre que dijeron. En el caso de la carne y la ganadería hay que trabajar y mucho. Cualquiera que me esté viendo y que esté en el comercio sabe que ganar un cliente no es fácil y sabe que perder un cliente se puede perder rápido y recuperar un cliente perdido es más trabajoso todavía. En eso estamos. O sea, estamos todos, cada uno nosotros en el rol privado, el gobierno actual en el rol público tratando de llegar a todos los lugares con un mensaje de decir, señores, estamos de nuevo en el mercado. La calidad de la carne argentina no solamente no es la misma, sino que es mejor todavía porque seguimos seleccionando genéticas, seguimos adaptando las diferentes razas a los diferentes lugares, a los hábitats que van teniendo. Tenemos que hacer que Argentina vuelva a ser un proveedor confiable de un producto de altísima calidad que es muy demandado a nivel mundial, por un lado. Y por otro lado, hacer que ese producto, como te decía, llegue en condiciones competitivas a partir de sacar trabas, eliminar todo tipo de imposiciones, de impuestos, aduanas internas que hay todavía en la Argentina, combatir el negro. La mesa de ganados y carnes que está trabajando muy bien propone la formalidad sanitaria, la formalidad laboral y la formalidad impositiva. Bueno, vos recorres mucho el mundo y también recorres la Argentina por tu función en la sociedad rural. ¿Cómo ves hoy las economías regionales que tienen dificultades para ingresar a los mercados internacionales por ahí por las cuestiones cambiarias o por otras cuestiones? Esa es competitividad. Mirá, lo cambiario es un atajo, es un atajo que siempre salió mal. O sea, es lo fácil, es lo rápido, es lo demagogo, diría, pero a los seis meses se traslada a precio y sobre todo termina sufriendo el asalariado, digamos, el más desprotegido. O sea, ahora tenemos la oportunidad de ir a reformas de fondo, reformas estructurales que nos den competitividad de fondo. ¿Qué significa esto? Infraestructura, sistema impositivo, acuerdos comerciales, tener seguros agrícolas. O sea, cuestiones que nos pongan con un costo tan competitivo que los vaivenes de los mercados no nos perjudiquen. Como vos sabés bien, nadie maneja los mercados y nadie maneja el clima. O sea, que si tenemos problemas climáticos, si tenemos problemas de precios, que no se fundan en el medio miles de productores en nuestro país. O sea, que si tenemos problemas climáticos, si tenemos problemas climáticos,